Felicidades en su 5 de mayo Escúchano, que suene la cubia, que suene sabroso, mira Arre, tocale, tocale Dale sabroso buena, ahí está por los chocos sabrosos Y el famoso clan chicas, dale Señoras y señores, en acción, la famosísima Tania Oye, pero que es amorcito, mira Grupo de los Montes, dale vos Para el santo, el lincancino, Rosita Porque por eso son la comunidad Más grande, entoma la unión Para toda la gente que se encuentra presente Y la famosísima vía a mi cielo Video filmaciones RUD Arre La Tania, la Tania, la Tania Se va Nueva York, la Tania De parte del sonido panidoso Aleric Ahí está para Marco Vidal Para su lengua de Roma Para Omar Para Leza Yomas Miriam Velázquez Que suene pues, mira Y toda la gente de la cueva del oso Suave Ay, ay, ay Escucha el ritmo, su amor Esta es la presencia de la sangre nueva de los Unidos en México Suave Richard TV Haciendo la diferencia El famosísimo Brian ¿Cómo la cosa dice? Ahí está para el famoso tacos del cuco Y el famoso Dui Hasta la ciudad de México Que bonito se escucha, mira Seguimos compartiendo este enlace Toda mi gente de Puebla Te saludan a Sanne Nueva De todos los sonidos en México Dale mi hermano Para el rock de soya salsa Toda la organización brother Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Richard TV Y toda la gente de la Unión Americana Richard TV Haciendo la diferencia Para Sonido Rososo La gente de Xahuaca Daniel Alonso Sonido Canirruma Que bonito lo baila ¡Viva la vida! 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 Gracias.